Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Los tenía un poco abandonados, pero bueno, la campaña electoral y sus reglas generan estas cosas. Les tengo que contar algo que hoy lo toma la Nación, me dedica a una hoja, y hace tiempo que lo quería contar, pero bueno, mejor que lo sepan de mí. Hará siete u ocho meses, me llama un señor, me dijo, me llamo fulano de tal, soy presidente de una mujer. Su teléfono me lo dieron dos, uno un senador titular de una importante aceitera cordobesa que comercia mucho con Medio Oriente, y el otro teléfono me lo dio el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos me dijeron, para esto que necesitas, tenés que hablar con Luis de Lía. Dije, wow, ¿qué será que el presidente de semejante multinacional tiene que hablar con un morocho piquetero? Bueno, me dice, en el mundo, por la guerra, Rusia-Ucrania, hay una gravísima crisis de los fertilizantes. Rusia y Ucrania, dos grandes productores de fertilizantes, de Uria, más exactamente. Esto ha saturado el mercado mundial, y hoy se encuentran desbordados otros productores, entre ellos Egipto, Australia, etc. Y me dijeron, bueno, un gran productor de Uria, la mejor Uria del mundo, es Irán. Irán, ah, voy entendiéndole, digo. Este, Irán produce Uria de gran calidad y cara, pero además, Irán tiene una variante comercial que no la tiene ningún país del mundo, la tienen solo los persas, que es una variante que en inglés se llama barter, que es, yo te doy Uria, vos me podés dar soja, maíz, trigo, o sea, que no son necesarios con Irán los dólares, sino una vieja práctica, una vieja y milenaria práctica persa, son los canjes, eso es barter, el canje. Bueno, alguna vez, hace siete o ocho meses, me fui al Ministerio de Economía, fui con el presidente de la multinacional brasileña, la octava empresa brasileña, fui con un director nacional de la Caixa Federal do Brasil, este, bueno, fui que les hable, y del otro lado estaba Sergio Masa, el ministro de Economía, el presidente YPF, en fin. Simplemente informamos, y qué bueno hubiese sido que ante semejante crisis que hoy, después de la sequía, pone en riesgo, pone en riesgo la actividad de los sectores productivos en nuestro país, qué lindo hubiese sido que YPF Agro se involucrara en el tema. No lo logramos. Bueno, hoy se está formalizando el intento de compra, escuchen, eh, de dos millones de toneladas de urea para el Mercosur, este, que está financiando el Estado Brasilero y sus empresas, digo, con mucha generosidad para toda la región. Esto me pone en un lugar distinto, porque hoy estoy ayudando mucho a aquellos que alguna vez me enfrenté acá dentro del país, ¿no? Y estamos haciendo una obra que creemos debe ser más permanente, más definitiva, una tarea, este, compleja, pero que va a ayudar a que la sociedad rural de varios lugares de la Argentina, el año que viene puedan, o dentro de 30 días cuando tengan que empezar a sembrar, este, puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Les quería contar, porque una cosa compleja, ¿no? Este, donde en el medio hay carroñeros de todo tipo, ¿no? Este, hoy la Nación publica, este, una, una página que dice, el gobierno tomó distancia de las gestiones de Luis de Lía con Irán. Miren, ni distancia ni nada, no tiene que tomar nada. Es un problema de la octava multinacional brasileña del gobierno brasileño Irán y Luis de Lía. ¿Estamos? Bueno, eso, por un lado, los considero desde ahora informados, y creo que hay un tema que va a dar muchísimo que hablar, en este país donde los alimentos en su economía juegan un papel fundamental. Y me quiero detener en los alimentos. ¡Qué desastre! Ayer volvió a aumentar 10 pesos el dólar. Ayer volvió a aumentar el precio del maíz, muchachos. Me explicaron, Moreno y Samit, lo que quiere decir en la Argentina que aumente el precio del maíz. Eso impacta sobre la carne, impacta sobre pila de productos, la carne de todo tipo. ¿Entienden? Digo, por ejemplo, entonces, yo el otro día hice una profecía, y todos me dijeron, ¡ay, mirá lo que dice este loco! ¿No? Yo dije, si siguen así, se van a quedar sin ministro y sin candidato. ¿Cuántos días podemos soportar que el dólar se devalúe 10 pesos? Y que encima el tipo al que le devalúan, porque le devalúan a Sergio Massa, sigue siendo candidato a presidente. ¿Cuánto tiempo podemos? ¿Un día, dos días, diez días? ¿Cuánto? Si alguien me quiere meter en una mirada golpista, se equivoca. Golpista es el pelotudo, bueno, iba a decir algo, pero... ...enorme de Néstor Kirchner, de los mejores ocho años de la década ganada. ¡Gracias, Néstor Kirchner! ¡Gracias, Guillermo Moreno! ¡Queremos que vuelva esa época! ¡Terminen con esto! ¡Queremos volver a Kirchner y a Moreno! ¡Queremos volver al corazón de la década ganada! ¡Donde la mesa de los trabajadores argentinos se respetaba! ¡Donde el sueldo de los trabajadores se respetaba! ¡Se aumentaba! ¡Había una Argentina que distribuía el ingreso y la riqueza! ¡No esta mierda! ¡Basta, Massa! ¡Basta! ¡De aquello que hayan a los agoreros de la tumba! ¡Le decimos, mirá que acá hay un pueblo dispuesto a pelear, eh! ¡Dale! ¡Que tengan buen día! ¡Que sean muy felices!